Y termino con unas palabras de un alcalde que quizás fue el alcalde que ha sufrido más en estos 300 últimos años. Un alcalde de Conseller en CAP, que aquí, aquí en el Consejo de Sen, no la Diputación del General de Cataluña, no. El Consejo de Sen aquí, aquí, tuvo unas palabras que cuando una ciudad está en la situación que está en Barcelona en 1714, una ciudad que está embrancada en un conflicto, que tiene cañas teñidas de sangre, una ciudad difícil. En aquel momento, dice las grandes palabras, las grandes palabras históricas y las grandes verdades de Barcelona, porque era un momento de decir la verdad, porque nos quedaba muy poco, muy poco, sinceramente. Y estoy hablando de Rafael de Casanovas, ese gran catalán y españolazo, y dijo exactamente estas palabras. Todos, como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a sus lugares señalados, a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por el Rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Estos eran los catalanes del 1714, aquí, en el Consejo de Sen, a la ciudad de Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona. Señores, señores, muchísimas gracias y termino como siempre. ¡Visca Barcelona! ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!